Sin la oración somos vulnerables. Que se lo diga Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 6, verso 10, dice Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. La escritura dice fíjate a Jehová de todo tu corazón y no confíes en tu propia prudencia. Hombre de Dios, mujer de Dios, tú y yo necesitamos orar para blindarnos contra toda acechanza del enemigo. Orar es hablar con Dios. Los grandes hombres de la historia bíblica fueron hombres de oración. Seguro que no lo podrás lograr si no oras. Así que sin la oración.